Lo que respecta a factores que intervienen en el inicio del trabajo de parto, es importante mencionar que es indispensable mantener la integridad del eje hipotálamo-hipófisis glándula suprarrenal en el feto, debido a que este eje va a ser importante para iniciar el trabajo de parto, ya que a nivel del hipotálamo se va a liberar la corticotropina, la cual actuando a nivel del hipófisis va a liberar la adenocorticotropina, que a su vez a nivel de la glándula suprarrenal va a influenciar para la producción del cortisol. Y sabemos que el cortisol va a sintetizar la de hidroepiandrosterona, la cual es muy importante para la producción de estrógenos. Y los estrógenos favorecen la síntesis de la conexina 53, o los famosos yapjuntiums, que son enlaces intercelulares importantes para las contracciones uterinas. A su vez también el estrógeno va a favorecer la producción de las prostaglandinas F2 y la E2, F2-alfa y la prostaglandina E2, que son importantes también para aumentar las contracciones uterinas. Esto de aquí demostraría el porqué, o mejor dicho, esto justificaría el hecho de que los anencefálicos no inician el trabajo de parto por sí solos, debido a una alteración en ese eje. El famoso reflejo de Ferguson, que consiste en estimular el cervix, lo cual va a estimular la liberación de oxitocina a nivel del hipófisis. Es importante también mencionar que la cabeza fetal, al momento que comienza a descender en el canal del parto, va a producir una distensión de las fieras musculares uterinas, lo cual también va a favorecer el incremento de estrógenos, y la disminución de los relajantes, que son la progesterona, e inicio de las contracciones uterinas por el mecanismo que les mencioné, cómo es que el estrógeno favorece todo el inicio del trabajo de parto. La composición del cuello uterino, básicamente está formada por músculo liso, está formada por colágeno y tejido conectivo. La rigidez se va a mantener hasta aproximadamente las 36-37 semanas. Va a mantenerse rígido el cuello del útero, impidiendo un inicio de trabajo de parto pretérmino. Sin embargo, llegando al término, o cuando va a iniciar el trabajo de parto, va a haber cambios en el cuello del útero que va a favorecer que éste pueda dilatarse y pueda comenzar a incorporarse. Parecido al mecanismo, cómo es que actúa el misoprostol, cuando se coloca el misoprostol por vía vaginal para inducción del trabajo de parto, es debido a qué produce el reglendecimiento del cuello del útero, debido a la composición del cuello del útero, que se va a cambiar esta composición. El conditrinsulfato y el dermatansulfato son componentes que mantienen rígido el cuello del útero hasta el inicio del trabajo de parto, hasta las fases finales del embarazo. Sin embargo, llegando ya a puertas de iniciar este trabajo de parto, estos dos elementos van a disminuir y va a incrementarse el ácido hialurónico. El ácido hialurónico le va a dar ese reglendecimiento al cuello del útero, debido a que va a retener líquido. Y esta retención de líquido va a favorecer el reglendecimiento del cuello del útero con la posterior dilatación e incorporación. No olvidemos que la prostoradina F2 alfa es una de las más importantes que van a favorecer las contracciones del útero. Esta a su vez es producida por el incremento del estrógeno. También la prostoradina E2 es importante para el inicio y la estimulación de las contracciones uterinas. Bien, periodos del trabajo de parto. ¿Cuándo decimos que inicia el trabajo de parto? El trabajo de parto se va a iniciar cuando la hidratación es mayor o igual a 2 centímetros, cuando hay una incorporación mayor o igual a 50%. Y las contracciones uterinas vienen a ser regulares, con una intensidad, con una frecuencia, lo cual va a permitir que haya cambios en el cuello del útero. Ahí decimos que la paciente ha iniciado el trabajo de parto. Mientras no haya esas contracciones, mientras haya contracciones esporádicas o contracciones no tan intensas como las de Blackstone-Hicks o las contracciones de Caldeiro, de Albers y Caldeiro, que son contracciones que se pueden encontrar desde el inicio del trabajo de parto. Esas contracciones no producen cambios en el cuello del útero, pero las contracciones de la triple gradia descendente sí van a hacer que haya cambios uterinos. Cuando hay una frecuencia, una intensidad regular, constante, van a producir cambios en el cuello del útero. Entonces, la primera fase del trabajo de parto va a ser básicamente la fase latente. La fase latente es hasta dilatación 3. De dilatación 4 para arriba, estamos hablando de una fase activa del trabajo de parto. Cuando la dilatación llega a 10, ahí estamos hablando del periodo expulsivo, el cual puede durar en primigestas hasta 2 horas y en multigestas hasta 1 hora. Mientras que la fase latente en una primigesta puede durar hasta 20 horas, mientras que en una multigesta, 14 horas. Cuando se pasa de esos tiempos, hablamos de fase latente prolongada. Cuando se pasa de mayor de 1 hora de expulsivo en una multigesta, o mayor de 2 horas de expulsivo en una primigesta, hablamos de periodo expulsivo prolongado. El alumbramiento viene a ser básicamente la expulsión de la placenta. Hasta 30 minutos puede durar el periodo de alumbramiento. Cuando el alumbramiento es dirigido, vale decir, con uso de oxitocina, puede durar hasta 15 minutos. Y el cuarto periodo básicamente son las dos primeras horas del polpero inmediato. Cosas importantes que mencionar del periodo de dilatación, es que en las primigestas van a dilatar un centímetro por hora, aproximadamente. Y va a haber un descenso también de la presentación de un centímetro por hora. Hablamos de parto precipitado en las multigestas, cuando hay una dilatación de 10 centímetros en una hora. Y en las primigestas, dilatación mayor de 5 centímetros en una hora. El periodo expulsivo, como aquí apreciamos en la figura de la etapa 2, cuando la dilatación es completa, que prácticamente el tacto vaginal ya no se toca borde del cuello del útero, todo es cabeza, y hablamos de un periodo expulsivo. En algunos libros mencionan, como el William, que el periodo expulsivo podría durar más de, inclusive, 3 horas. Pero, sin embargo, para fines de examen, debemos recordar que puede durar solamente una hora en una multigesta y de dos horas en una primigesta. Pasado ello, debemos ver qué obstáculo está impidiendo el descenso completo de la presentación fetal, que podría ser problemas en estrecho inferior o estrecho medio, dependiendo de qué altura de presentación se encuentre el producto. Las cosas que tenemos que tener en cuenta en el primer periodo, en el trabajo de parto, en el periodo de dilatación, básicamente es controlar los latidos cardíacos fetales. Es importante estar a la expectativa ante cualquier cambio de los latidos cardíacos. Sabemos que el rango normal es entre 110 a 160 latidos por minuto, algunos dicen 120 a 160, pero la mayoría de bibliografía nos menciona de 110 a 160. También es importante valorar las frecuencias, las constantes vitales maternas, cada 4 a 5 horas. Valorar las contracciones uterinas, ver su intensidad, la frecuencia, la duración. En darle aporte calórico a la madre, muchas veces las madres vienen sin desayuno, sin almuerzo, y obviamente el trabajo de parto consume gran cantidad de energía, por lo cual el aporte calórico es necesario. En la posición materna se dice que la deambulación, el estar en bipedestación, va a disminuir el tiempo de las fases latentes del trabajo de parto. Las vejigas muy distendidas también podrían dificultar de alguna manera el descenso del trabajo de parto, por lo cual colocar una sondita para evacuar la vejiga sería importante para favorecer el descenso de la presentación fetal. Nuevamente, recordemos entonces los periodos del trabajo de parto. La fase de dilatación, desde el inicio del trabajo de parto hasta cuando la dilatación es completa, vale decir 10 centímetros. Básicamente, la fase latente puede durar hasta 12 horas, mientras que la fase activa 8 horas, si recordemos que de 4 centímetros para arriba hablamos de fase activa del trabajo de parto. El expulsivo, sabemos que es cuando la dilatación es completa y termina con la salida del producto. En primíparas hasta una hora, en multíparas es hasta, puede durar hasta una hora, y primíparas puede durar hasta dos horas. El alumbramiento sí es 30 minutos, que es la salida de la placenta, que puede durar hasta 30 minutos. Aquí básicamente lo que ya les mencioné, sobre la fase latente y la fase activa del trabajo de parto. Si bien es cierto, el trabajo de parto comienza cuando las contracciones es de 2 a 3 en 10 minutos, debemos recordar que en la fase expulsivo puede llegar las contracciones hasta 5 contracciones en 10 minutos. Pasado ello, estamos hablando de taquisistolia. La intensidad, también, aproximadamente 50 a 60 milímetros de mercurio, y la duración normal es entre 30 a 60 segundos. Inclusive en la fase expulsiva puede durar hasta 90 segundos. Tener en cuenta ese dato importante, que la fase activa va a comenzar cuando la dilatación del útero, del cuello uterino, llega a 4 centímetros. Acá ya vemos las imágenes, cómo es que se va a dilatar, cómo es que se va abriendo el cuello del útero, para favorecer el descenso completo de la presentación fetal. Aquí básicamente, algunas cosas básicas que debemos tener en cuenta, cómo es que se atiende el segundo periodo, el periodo expulsivo del trabajo de parto. Hay que saber, indicar a la madre, a la parturienta, cómo es que tiene que respirar, cómo es que tiene que hacer los pujos, con el mentón pegado al tórax. Se le pide que inspire, retenga el aire, y comience a pujar, sin botar el aire. Y tienen que ser unos pujos intensos, duraderos, y sincrónicos con la contracción uterina. Las maniobras, como el cristal, están contraindicados, para completar la fase expulsiva del trabajo de parto. No se hace y no debería hacerse el uso del cristaler. La frecuencia, acá hay una característica de las contracciones uterinas, como la frecuencia, intensidad, tono, e intervalo. La frecuencia, básicamente, como le dije, era el número de contracciones producidas en 10 minutos. Lo normal es de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. La intensidad, de 30 a 50 milímetros de mercurio. El tono es la presión más baja registrada entre las contracciones, que aproximadamente llega a 8 milímetros de mercurio. 6 a 12, promedio 8 milímetros de mercurio, el tono uterino. Cuando pasa de esos valores, podemos estar hablando de una hipertornia uterina. Y estas son las contracciones que les mencioné, las de tipo A, o de Álvarez de Caldeiro, que son de baja intensidad, de 2 a 4 milímetros de mercurio, que se localizan en pequeñas zonas del útero, obviamente no van a producir cambios cervicales. La frecuencia, aproximadamente una contracción en un minuto, y la madre no las va a percibir. Las tipo B, las de Bracton Higgs, que son un poquito más intensas, de 15 milímetros de mercurio, no producen dolor, por ende no producen cambios cervicales. Puede ser una contracción en una hora, y va aumentando a medida que aumenta el embarazo, y la podemos encontrar a partir de las 28 a 30 semanas del embarazo. Se dice que las contracciones de Bracton Higgs son los marcapasos. Estas contracciones de Bracton Higgs van a favorecer una buena perfusión ultraplacentario, placentario fetal, no favoreciendo la oxigenación del feto. Las contracciones de la triple gradiente ascendente, que comienzan a nivel cornual, y van desde el fondo del útero hasta la parte inferior, esas son las contracciones que producen dilastación y cambio del cuello del útero. ¿A qué llamamos mecanismo del parto? Van a ser todos aquellos movimientos a los cuales va a ser sometido el feto por acción del pujo materno y de las contracciones del útero, para poder sortear de manera eficaz el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Estos movimientos que realiza el feto, básicamente es para ganar los mayores diámetros de la pelvis materna, aprovechar los mayores diámetros de la pelvis materna, para poder descender de manera eficaz. Para ello, el producto o el feto va a realizar una serie de movimientos, como el descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión y rotación externa, culminando en la expulsión. Para de esta manera sortear estos tres estrechos, recordemos que el estrecho más distóxico, o el que presenta mayor cantidad de distócias, es el estrecho medio. En segundo lugar, el estrecho superior, y por último, el estrecho inferior. Bien, recordemos entonces, mecanismos del parto. La cabeza del producto, por encima del estrecho superior, antes de que ingrese al estrecho superior, se encuentra en una posición transversa. Bien, y entonces, para que ingrese al estrecho superior, va a realizar una serie de movimientos, para poder ganar los mayores diámetros del estrecho superior. Entonces, si la cabeza del producto, por encima del estrecho superior, se encuentra en una posición transversa, cuando ingresa al canal del parto, cambia de posición, de modo que la sutura sagital del feto, va a ocupar uno de los diámetros oblicuos del estrecho superior. Sabemos que el diámetro oblicuo izquierdo mide 12.5 centímetros, mientras que el diámetro oblicuo del lado derecho va a medir 12 centímetros. Entonces, ¿qué diámetro va a ocupar la sutura sagital del producto? La respuesta es evidente, el diámetro oblicuo izquierdo del estrecho superior. Y esto se debe, como les comentaba, que este diámetro tiene 0.5 milímetros más, tiene algunos milímetros más que el derecho. Bien, entonces, recordemos que la variedad de posición más frecuente era la occipitulíaca izquierda anterior, ¿no? Justamente por este motivo, que el diámetro oblicuo, ¿no? El diámetro oblicuo del lado izquierdo, mide 12.5 centímetros. Y la cabeza del feto, que está en transverso, va a girar, de tal manera, que va a presentar sus suturas sagital, va a descender por el diámetro oblicuo, izquierdo. Por lo que al tacto vaginal, vamos a concluir en una variedad de posición, occipitulíaca izquierda anterior. Bien, a medida que esto sucede, este, esta acomodación y descenso, va a modificar la actitud de la cabeza del producto. Sobre el estrecho superior, la cabeza se va a hallar en una posición intermedia, no va a estar ni flexionada, ni va a estar desflexionada, de modo que, el diámetro que va a ofrecer, al canal pélvico, va a ser el diámetro occipitofrontal, que sabemos es 12 centímetros. ¿Verdad? Entonces, al momento, que va a ir descendiendo, por el estrecho superior, la cabeza del producto, como apreciamos aquí, a medida que la cabeza del producto, comienza a descender, va a encontrar algunos obstáculos, ¿no? Las partes blandas del canal del parto, de manera que, estos, estos obstáculos, van a ejercer un efecto de palanca, sobre la articulación, o no occipitotroidea. De esta manera, van a provocar, que la cabeza se flexione, ya no esté en una posición indiferente, sino, se va a flexionar, de manera que, va a cambiar, el diámetro de presentación, al canal del parto. Si en una posición, indiferente, presentaba su diámetro occipitofrontal, que es 12 centímetros, ¿no? Al flexionarse, al pegar el mentón, o al tórax, el feto va a bajar de vértex, presentando, el diámetro, suboccipitopregmático, que es 9.5 centímetros. Con esto, lo que se va a conseguir, es que la cabeza del feto, acomode su menor diámetro, a la cavidad pélvica. Mientras todo esto sucede, aún, los hombros, todavía, no, no han entrado, a la cavidad pélvica, ¿verdad? Bien. Ahora, y, recordemos que el estrecho medio, era el más distósico, ¿no? Debido a su forma circular. Entonces, la cabeza, mientras va descendiendo, no va a necesitar, cambiar de posición, ¿no? De modo que, va a descender, siguiendo el mismo diámetro oblicuo, que copió, en el que, este, ocupó, en el estrecho superior. Aquí, tenemos que recordar, o hablar, de lo que es el asinclitismo, y lo que es el sinclitismo. Son dos conceptos, que suelen preguntarse, con mucha frecuencia, en los exámenes, y que debemos conocerlo, de memoria, ¿no? El, sinclitismo, básicamente, va a ser, cuando, la sutura sagital, de la cabeza fetal, va a equidistar, de la sínfisis, del pubis, y del sacro. ¿Ok? Eso va a ser, sinclitismo. Mientras que, asinclitismo, lo vamos a definir, como, cuando, no hay una equidad, ¿no? entre, entre, la distancia, que hay, entre la sutura sagital, y, la, la, sínfisis del pubis, ¿no? En ese caso, el, el parietal, anterior, o el parietal, posterior, uno de, uno de ellos, va a, prevalecer, o va a predominar, sobre el otro. A ver, me, me explico mejor. Al hacer un tacto vaginal, localizamos la sutura sagital. Si nosotros, evidenciamos, que equidista, del sínfisis, del pubis, y del sacro, hablamos de un sinclitismo. Pero si es que, la sutura sagital, se encuentra, más cercano, al pubis, por ende, el, la parietal, que más, va a predominar, o que más se va a tocar, va a ser la parietal, posterior. Por lo tanto, estaríamos hablando, de un sinclitismo, A pesar de que, la sutura sagital, esté más pegado, al pubis, por lo tanto, uno pensaría, que está anterior. Pero no. Lo que va a indicar, si el sinclitismo, es anterior o posterior, va a ser, el parietal, que más se palpe. De caso contrario, si la sutura sagital, está más, cercana al sacro, el parietal, que más se va a palpar, va a ser el, parietal anterior. Por lo tanto, hoy hablamos, de un sinclitismo, anterior. No olvidemos, que mientras, la cabeza va descendiendo, nunca va a ser, o la mayoría de veces, no lo va a ser, de manera sinclítica. Más bien, lo va a ser, de manera asinclítica. tratando, tratando de ganar, los mayores diámetros, de la pelvis materna. Excepto, en casos, como los partos, pretérminos, en bebés, en productos, con cabeza pequeña, en esos casos, si se podría dar, en un descenso, sinclítico. O sea, cuando, equidiste, la sutura sagital, del producto, tanto de la sínfisis, del pubis, como del sacro. ¿Cuándo, hablamos de encajamiento? Encajamiento, decimos, cuando la parte, más declive, de la cabeza fetal, ¿no? Alcanza el nivel, de las espinas asiáticas. Por ende, la cabeza, la diámetro hiparital, atraviesa, el estrecho superior. En ese caso, hablamos de encajamiento. Repito, cuando la parte, más declive, de la cabeza fetal, ¿no? Cuando es un parto, una presentación cefálica, cuando la parte, más declive, de la cabeza fetal, se encuentra, a nivel de las espinas asiáticas. ¿No? El diámetro hiparital, se va a encontrar, a nivel de, la línea ignominada, ¿no? Cuando este, ya atraviesa, el estrello superior. Ahí, estamos hablando, de encajamiento. Como les mencionaba, en una diapositiva anteriores, tanto la acomodación, ¿no? La orientación, el descenso, y el encajamiento, y las primigestas, se va a realizar, más o menos, a las 37 semanas. ¿No? Mientras que, en las multiparas, recién, todos estos movimientos, se va a realizar, cuando inicie, el trabajo, el trabajo de parto. Bien, entonces, ya hablamos del descenso, de la acomodación, tenemos que hablar ahora, de la rotación interna. ¿Qué es la rotación interna? Va a ser un mecanismo, un proceso, por el cual, la cabeza, que va a ir descendiendo, por el estrecho medio, va a cambiar de posición. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, de hacer, coincidir, su diámetro mayor, con el eje mayor, del estrecho inferior. Como vemos, en la figura, ¿no? En la figura número 4. De esta manera, la cabeza, va a rotar, unos 45 grados. Y la estructura sagital, se coloca en dirección, antero posterior, ¿no? De manera que, el occipital fetal, se orienta, así, la síndice del pubis, ¿no? Como apreciamos ahí, en el cuadro número 4. ¿No? En las posiciones izquierdas, ¿no? La cabeza, desciende, en occipito ilíaca anterior, ¿no? Por tanto, solamente va a rotar, 45 grados, para quedar, en occipito ilíaca anterior. ¿Verdad? Y, sin embargo, cuando las posiciones, son posteriores, o en derechas posteriores, por ejemplo, la rotación, va a ser mayor, de 45 grados, ¿no? Teniendo que llegar, a pasar, 125 grados, de rotación, para poder, atravesar, el estrecho inferior. En, mientras, la cabeza, realiza su rotación, su rotación interna, sumamente a ello, la cabeza, inicia recién, el primer tiempo, del parto de los hombros, ¿verdad? En la cual, estos hombros, se van a acomodar, en el estrecho superior, ubicando el diámetro, vía cromial, en el otro diámetro, oblico, que ocupó la cabeza, del producto. Vale decir que, si la cabeza, se acomodó, en el oblico izquierdo, los hombros, lo van a hacer, en el oblico, derecho, ¿no? Recordemos que, el oblico izquierdo, 12.5 centímetros, y el oblico derecho, solamente, 12 centímetros. Bien. Ahora, luego de la rotación interna, viene lo que es, la extensión, ¿no? Como vemos, en la gráfica, número 5. La extensión, mediante el cual, vamos a obtener, que la cabeza, del fetal, va a modificar, su actitud, ¿no? Que estaba, en una actitud, flexionado, lo va a cambiar, para poder, atravesar, para poder, pasar, el estrecho inferior, y poder, abandonar, el canal del parto. Cuando va, descendiendo, la cabeza, el producto, por el estrecho medio, la cabeza, como veíamos, en las anteriores imágenes, se encontraba, flexionada, ¿no? Presentando, un diámetro, que mide, 9.2 centímetros, pero, para poder, vencer, salir, el canal del parto, va a tener, que hacer, este movimiento, llamado, también, movimiento de cornada, ¿no? De manera, que va, a sortear, el estrecho inferior, para poder, salir la cabeza, luego de ello, una vez, que, se produce, esta extensión, que es el siguiente paso, que, va a seguir, bueno, después de la extensión, y, viene lo que es, la rotación externa, ¿no? La rotación externa, la cabeza, va a cambiar de posición, ¿no? De manera espontánea, y se va a colocar en posición transversa, como apreciamos, en el gráfico número 7, ¿no? Con el, con esta, este cambio de posición, vamos a obtener, y, la cara del feto, se va, va a mirar, hacia el muslo, materno, del lado opuesto, ¿vale? decir, si el feto, bajó en posición izquierda, al momento, que sale la cabeza, va a mirar, el muslo, derecho, mientras, que si se ubicó, en posición, derecha, al momento, de salir, el muslo, que tiene que mirar, es el muslo, del lado izquierdo, entonces, cuando se produce, la rotación externa, en los hombros, van a descender, realizando, su rotación interna, ¿no? desde el momento, y van ocupando, uno de los diámetros, oblicuos, ¿verdad? pero cuando se produce, la rotación, externa, de la cabeza, los hombros, van a hacer, su rotación interna, para posteriormente, después de, este movimiento, de rotación externa, producirse, la expulsión, del producto, ¿no? como apreciamos, en el gráfico, 6 y 8, primero, liberamos, el hombro anterior, y luego, liberamos, el hombro posterior, de manera, de manera correcta, agarrando las parietales, del producto, para tratar, para, y tratar de impedir, algún tipo de lesión, del preso brachial, no, alguna parálisis de klumke, o una parálisis de herpduche, aquí, aquí, más o menos, les conceptúo, lo que ya les mencioné, ¿no? lo que es encajamiento, lo que es un sinclitismo, y lo que es un sinclitismo, ¿no? es importante, que lo tengan presente, ¿no? no todo sinclitismo, es patológico, porque la cabeza del feto, suele bajar, en la sinclitismo anterior, y sinclitismo posterior, aquí, una imagen, para que se entienda bien, lo que les explicaba anteriormente, ¿no? sinclitismo, el suturo sagital, equidista, de la cibici, del pubis, y equidista, del sacro, bien, todo esto, ya lo mencionamos, ¿no? los planos de Hutt, que, recordemos, lo que les mencionaba, en unas diapositivas anteriores, el primer plano, ¿no? que va desde el borde superior, de la símficis del pubis, hasta el sacro, mientras que el segundo plano de Hutt, pasa por el borde inferior, de la símficis, la tercera, una línea paralela, al segundo plano de Hutt, que pasa a través, de las espinas ciáticas, y el cuarto plano de Hutt, a nivel del coxis, ¿no? una línea también paralela, a la línea que pasó, por las espinas ciáticas, miren cómo, se presentó, el producto, al estrecho superior, y en el momento, de ir descendiendo, al encontrar, estos obstáculos, de las partes blandas, del cervix, del cuello del útero, también, va a, flexionarse, cambiando, el polo, o el diámetro, de presentación, al canal del parto, mientras, en la posición indiferente, presentaba, el occipito frontal, que mide 12 centímetros, al momento de descender, y se flexione, va a presentar, el occipito pragmático, que es, 9.5 centímetros, esto ya es lo que les mencioné, ¿no? los movimientos importantes, más importantes, que se producen, en el mecanismo del parto, que es la espiciotomía, la espiciotomía, que más, se utiliza, es la medio lateral, más que la, mediana, debido a que, la medio lateral, la medio lateral, tiene menor incidencia, de, desgarros, de la, del esfínter, del esfínter anal interno, o de la, o inclusive, llegar a la mucosa del recto, por eso, que se prefiere, la, la episiotomía, medio lateral, aparte, a pesar, de que, es la menos estética, es la que más sangra, la que más difícilmente, se cicatriza, es la que más se usa, por su menor incidencia, de desgarro de esfínter anal, en el periodo expulsivo, justamente, hay que valorar el periné, hay que valorar, la elasticidad del periné, para ver si va a requerir, una episiotomía, y recordemos que la episiotomía, va a predisponer, a la larga, a los prolapsos genitales, nuevamente aquí, que es el capo sucreano, es la acumulación de líquido, en el, en el, debajo del cuero cabelludo, y, que se va a evidenciar, se va a evidenciar, en el momento del expulsivo, mientras que ese cefalo hematoma, aparece horas después, de haber nacido el producto, y obviamente, es una acumulación de sangre, debajo de la parte ósea, de la cabeza fetal, mientras que el capo sucreano, es formación de líquido, acumulación de líquido, ¿qué causas pueden producir, el capo sucreano, uno, un DCP, no, empujos maternos, para tratar de que la cabeza, del producto salga, pero sin embargo, debido a una pelvis estrecha, o una cabeza grande del feto, no se va a producir, la expulsión de la cabeza, pero si, formación de capo, que puede ser un signo indirecto, de una desproporción cefalopélvica, o también, los RPMs, prolongados también, en trabajo de parto, también podemos evidenciar, podemos evidenciar también, capo sucreano, cuando hablamos de distocia funicular, distocia funicular, lo mencionamos, cuando, evidenciamos, que, el cordón, está, impidiendo, el descenso de la cabeza fetal, puede ser un circular, ajustado al cuello, puede ser un circular corto, perdón, puede ser un cordón corto, que impide, el descenso correcto, del producto, debemos mencionar, que si hay en una ecografía, se, luego, se llega a visualizar, el cordón, en el cuello del feto, no necesariamente, va a ser, una distocia funicular, porque puede ser, que el cordón, sea lo suficientemente largo, para facilitar, o, poder permitir, la salida del producto, pero si, en el trabajo de parto, evidenciamos, que la cabeza del feto, no desciende, y, en el registro, cariotocográfico, evidenciamos, los DIP3, que son, las desaceleraciones, cirugulares, podremos estar, hablando, de una distocia funicular, probablemente, por un cordón, al cuello, ajustado, en cuanto, al clampeo, del cordón umbilical, lo más, valorado, lo que, lo que ha demostrado, mejor, pronóstico, para el producto, sobre todo, en lo que es, índice de anemia, es el, clampeo, tardío, esperando, 1 a 3 minutos, que termine, de latir, el cordón umbilical, para producir, al clampeo, sin embargo, si es que, al momento, de hacerse evidencia, líquido, verde, espeso, o, sale planchado, sale, con un abgal, muy bajo, debería hacerse, un clampeo, precoz, para poder, recibir, las primeras, reanimaciones, por el neonatolo, lo que ha hecho, lo que ha hecho, es que, lo que ha hecho, es que, acá le pongo, un cuadrito, para que, lo analicen, lo que es, la hemoglobina, la deficiencia, de hierro, la primera causa, de anemia nutricional, hipocrómica, en los menores, de un año, bueno, cuadrito, para que, lo analicen, los estudios, valoran, que el clampeo, tardío, es mucho mejor, que el, clampeo, precoz, el retardo, del clampeo, prolongándolo, hasta unos, tres minutos, va a proveer, una, 40 cc, de sangre, por kilo, de peso, adicional, por lo tanto, menor índice, de anemia, no, está demostrado, en múltiples estudios, por lo cual, se debería, se debería, incentivar, el clampeo, tardío, sin embargo, en muchos, establecimientos de salud, se hace, el clampeo, precoz, no, se hace, el clampeo, precoz, ignorando, los beneficios, que tiene, el, mantener, todavía, el cordón umbilical, la comunicación, entre la madre, y el feto, no, sobre todo, para lo que es, este, el índice, de la hemoglobina fetal, de la hemoglobina, del producto, aquí, les traigo, un esquemitas, como es que se realiza, el clampeo, el clampeo, este, tardío, ¿no? El tercer periodo del parto, que es el alumbramiento, es una parte importantísima, del trabajo de parto, no crean que al momento, que sale el producto, se termina, el, el, el parto, ¿no? en la tensión del parto, debemos recordar, que la mayor, causa de mortalidad materna, es la hemorragia, posparto, sobre todo, por, atoneuterina, o por retención, por retención, de placenta, por lo tanto, debemos poner énfasis, a esta etapa, del periodo de parto, debido a que, aquí, puede presentarse, mayor morbilidad, o mortalidad, materna, una vez, que se sale el producto, se inyecta, una ampolla de oxitocina, ¿no? intramuscular, para que esto, favorezca, las contracciones, y la expulsión, de la placenta, aquí hablamos, de un alumbramiento, dirigido, ¿no? recordemos, que hasta 30 minutos, puede durar, el periodo de alumbramiento, pasado de eso, hablamos, de una retención, de placenta, y probablemente, proceder, a una extracción, manual de placenta, siempre y cuando, no haya un, acreditismo, placentario, ¿no? severo, que impida, que se pueda retirar, la placenta, manualmente, se ha demostrado, también, en múltiples, estudios, que al retirar, la placenta, ¿no? dentro de los primeros, ocho minutos, disminuye, la cantidad de sangre, que pierde, la puérpera, ¿no? mientras más demora, se saca la placenta, más va a sangrar, empeora, ¿no? la morbilidad, materna, cuando nosotros, vamos a, estar seguros, de que la placenta, ya, se desprendió, y podemos, proceder a sacarla, bien, la maniobra, de Brad, Andrews, ¿no? que consiste, en una, el alumbramiento, dirigido, ¿no? se comienza, a traccionar, la placenta, ¿no? con la mano derecha, y con la mano izquierda, sujetamos, por encima del pubis, para evitar una inversión uterina, y con la mano derecha, vamos traccionando, ¿no? de una manera constante, para facilitar, la extracción de la placenta, para ello, tenemos unos signos, que nos van a poder, eh, nos van a poder, indicar, que la placenta, se ha desprendido o no, ¿no? como es el signo, de Kussner, el cual consiste, que al desplazar el útero, hacia arriba, con la mano derecha, el cordón, va a ascender, junto con el útero, ahí nosotros, vamos a evidenciar, de que no, hay desprendimiento, de placenta, es el signo de Kussner, el signo de Asphalt, se coloca la pinza, en el cordón, y si se evidencia, una caída, de la pinza, podríamos estar hablando, de un desprendimiento, de la placenta, es el famoso signo, de Asphalt, aquí, aquí, es importante recordar, lo que les dije, ¿no? Evidenciar, o verificar, comprobar, que se retiró, la placenta, y las membranas, ovulares, debido a que esto, puede producir, hemorragia, posparto, ¿no? hemorragia, posparto, otra segunda, causa de hemorragia, posparto, después de la truidad uterina, ambos son las aceleraciones, del canal vaginal, o del cuyo uterino, ¿no? que es importante, también, revisar, al momento de, después de haber salido el producto, pero muchas veces, todos piensan que, solamente puede sangrar por atonía, mientras que, una cantidad preciable de veces, el sangrado puede ser por un desgarro, no una laceración vaginal, aquí, lo que le mencionaba, de la, de la episiotomía, ¿no? la medio lateral, es la más indicada, ¿en qué casos, vamos a nosotros, recomendar, hacer la episiotomía? solamente, si, el desgarro, es inminente, ¿no? es más fácil, suturar una episiotomía, que suturar un desgarro, en caso de sufrimiento fetal, también, está indicado la episiotomía, en casi, todos los partos instrumentados, con forza o ventosas, también, está indicado la episiotomía, en las distocias, de hombros, está indicado la episiotomía, para las maniobras, para sacar, liberarla, en los hombros anteriores, en los fetos, también, prematuros, debido a la debilidad, la posibilidad, de que la cabeza del feto, produzca algún tipo de lesión, sea suene piso y amplia, para que haya menor obstáculo, al momento de la salida, de la cabeza, de este producto, prematuro, aquí, lo que le mencionaba, ¿no? los beneficios, de la medio lateral, la medial, si, si bien es cierto, es más fácil de reparar, cicatriza mejor, es menor dolor, mejor de resultados anatómicos, menor pérdida de sangre, y menor índice de dispareunia, pero sin embargo, se extiende, más rápidamente, pudiendo llegar al desfín terrenal, mientras que la medio lateral, es más difícil de reparar, cicatriza más feo, duele más, mayor pérdida de sangre, mayor dispareunia, sin embargo, se extiende, menos que la medial, provocando menor, índice de desgarros, ¿no? en la mucosa rectal, o en el desfín terrenal, hay que tener en cuenta, algunas cosas importantes, ¿no? que es lo que más, lo que más se pregunta, fase latente prolongada, del trabajo de parto, en primigestas, hablamos cuando pasa mayor de 20 horas, y en multigestas, hablamos de fase latente prolongada, pasadas las 14 horas, las primigestas dilatan aproximadamente, un centímetro por hora, ¿no? es algo que tienen que tener claro, ¿no? mientras que las multigestas pueden dilatar hasta 2 centímetros por hora, las primigestas, las primigestas, a las de 17 semanas, se puede ver, ya un encajamiento, un encajamiento, del feto, mientras que las multigestas, recién van a encajar, en el momento del trabajo de parto, cosas importantes que tenemos que conocer, hablamos de inicio de trabajo de parto, cuando hay dilatación de 2, borramiento de 50%, ¿no? contracciones de 2 a 3 minutos en 10, de 2 a 3 contracciones en 10 minutos, ¿no? solamente ahí podemos estar hablando de, un inicio del trabajo de parto, los pródromos, ¿no? ¿qué síntomas o signos nos evidencia, que esta paciente, en los siguientes días, va a iniciar un trabajo de parto, la expulsión del tapo mucoso de Christeller, ¿no? ¿qué más? otras cosas que podemos evidenciar, la mejora de la dificultad respiratoria, que es debido, al útero, ¿no? mientras más crece el útero, mayor y sin el diafragma, un poquito, mayor dificultad respiratoria al dicúbito, esto va a mejorar, a medida que va a descender el producto, menor compresión del diafragma, mejoramiento de la respiración, y eso es un síntoma también que se puede presentar, que nos puede indicar que la cabeza ya está encajando en el canal de parto, entonces son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? porque se suele preguntar con mucha frecuencia, y estas cosas que pueden parecer simples, pero que muchas veces nos equivocamos, ¿no? bueno, como vamos a repetir entonces, las primigestas dilatan aproximadamente, si queremos ser más, más este, finos al definir, como lo diría el Williams, ¿no? el libro Williams, las primigestas dilatan 1.2 centímetros por hora, mientras que las multiparas dilatan 2 centímetros, ¿y cómo es el descenso de la cabeza? las primigestas descienden 1 centímetro por hora, mientras que las multiparas pueden descender hasta 2 centímetros por hora, ¿verdad? el periodo de dilatación aproximadamente, en las primigestas 12 horas promedio, mientras que las multiparas de 6 a 8 horas dura el periodo de dilatación, expulsivo, hasta 2 horas en las primigestas, multiparas hasta 1 hora, alumbramiento, tanto para una como para otra, solamente hasta 30 minutos, pasado de eso, hablamos de retención placentaria, ¿ok? alumbramiento máximo hasta 30 minutos, aquí tenemos nuestro famoso, nuestro famoso índice de bicho, ¿no? índice de bicho, una memotécnica, puede ser pikat, ¿no? pikat, la última letra es D, pikat, p de posición, i de incorporado, c de consistencia, a de altura de presentación, y d de dilatación, entonces, cuando obtenemos un índice de bicho mayor a 5, nos indican que, la acentuación del trabajo de parto, va a ser exitoso, mientras que es menos de 5, es un parámetro que nos indica que, va a haber un fracaso, un posible fracaso, para la acentuación del trabajo de parto, por ejemplo, hacemos un tacto vaginal, encontramos un, un cuello, en una posición posterior, le ponen, ahí, ahí, este, corresponde a 0, tiene una incorporación, de 30%, corresponde a 0, tiene una consistencia intermedia, corresponde a 1, así tenemos 1, una altura de presentación, de menos 2, ahí, corresponde a 1, ya tenemos 2, y una dilatación de 1, ahí, correspondería también 1, entonces, sería un bicho 3, menor de 5, por lo tanto, podemos decir, que eso no puede haber, una falla, al momento de la situación, que la situación no va a ser exitosa, por lo tanto, aquí, estaría indicado, cuando es bicho menor de 5, la inducción del trabajo de parto, con misoprostol, aquí, pues, se puede utilizar el misoprostol, para favorecer, el trabajo de parto, y aquí, lo que les mencionaba, ¿no? Acentuable, bicho mayor de 4, o sea, de 5 para arriba, es un buen bicho, podemos comenzar a acentuar, con oxitocina, ¿no? En un frasco de cloruro de sodio, colocamos una ampolla de 10 unidades de oxitocina, y comenzamos con un goteo de 4 mu, que equivale a 8 gotas, ¿no? Un mu es igual a 2 gotas, entonces, 4 mu es igual a 8 gotas por minuto, aumentando, 4 gotas cada 10 minutos, hasta que la dinámica otterina, sea de 3 en 10, de buena intensidad, de buena duración, ¿no? Cuando llegan, hasta 5 contracciones en 10 minutos, se puede permitir, se puede permitir, se puede permitir este, detener el goteo, detener el goteo, por ejemplo, si a 32 gotas se consiguió esa contracción, ya no se aumenta más, se deja ahí, porque si se pasa de 5 contracciones en 10 minutos, podríamos estar hablando de una taquisistoria, ¿no? Que podría, ya alterar la perfusión utero-placentaria, con detrimento del bienestar fetal. Bien, hay unos gráficos, importantes, para que lo analicen, ¿no? Lo que antes, antes habíamos visto, ¿no? El trabajo de parto, el mecanismo del trabajo de parto, vemos ahí como la cabeza, comienza a coronar, comienza a hacer su rotación externa, ¿no? Para luego, producirse la expulsión, ¿no? La expulsión, de la cabeza fetal, y luego de los hombros, y del resto del cuerpo. Muy bien. Aquí lo que les había mencionado, ¿no? Lo que les había mencionado. Acá, algo importante, los desgarros, hablemos de los desgarros, tenemos los desgarros de primer grado, ¿no? ¿Cuáles son los desgarros de primer grado? Cuando solamente se afecta a la piel, y cuando el momento de, de que te hace el producto, solamente va a haber, desgarro a nivel de piel, no va a comprometer músculo. Entonces, ahí nosotros, hablamos de un desgarro de primer grado, ¿verdad? Sería un desgarro simple, sin mayor problema, para repararlo. ¿Cuándo hablamos de un desgarro, de un desgarro de segundo grado? Cuando, aparte de comprometer la piel, va a haber un compromiso muscular, ¿no? Un compromiso muscular. Ahí, nosotros vamos a hablar de un desgarro de, desgarro de segundo grado. El desgarro de tercer grado, en este caso, ya va a haber un compromiso mayor. No solamente, no solamente se va a afectar, este, el músculo y la piel, sino también va a haber un compromiso del esfínter anal externo. Ahora, el desgarro de tercer grado, se va a subdividir en 3A, 3B y 3C. 3A, cuando la lesión del esfínter externo es menor del 50%. 3B, cuando la lesión del esfínter externo es mayor del 50%. 3C, cuando la lesión del esfínter externo e interno, ¿no? Es total. Y cuarto grado, cuando se afecta la, cuando se afecta, este, el esfínter anal y la mucosa, la mucosa rectal. Ahora, hay varias técnicas para solucionar estos tipos de desgarro, sobre todo los desgarro de tercer grado y cuarto grado, ¿no? Utilizamos Bicril 2.0 y procedemos a las diferentes técnicas que hay para reparar el esfínter anal externo, ¿no? La overlap, la end to end, técnicas que utilizamos los hígienicos, etc., para reparar este tipo de desgarro. Recordemos que encajamiento, con la parte más declive de la cabeza, se encuentra al nivel de la espina asiática, ¿no? ¿Qué conseguimos nosotros cuando hacemos una ruptura artificial de las bolsas ovulares o una ruptura artificial de las membranas? Cuando tenemos una hidratación 5 y vemos que no progresa, no dilata más, pasa 2, 3 horas y no hay hidratación, podemos proceder a una amniotomía. Con esto vamos a producir liberación, liberación de prostaglandinas que van a ayudar a mejorar las contragiones uterinas. Vamos a poder evidenciar la calidad del líquido, Si es un líquido claro, nos puede dar tranquilidad para seguir dándole un trabajo de parto vaginal, pero si evidenciamos un líquido verde espeso como un polé de arberjas, podremos estar ante un sufrimiento fetal agudo que ameritaría otra actitud terapéutica. Bien. La distocia de hombros. La distocia de hombros sabemos que es cuando el hombro anterior se enclave en la cifrecia del pubis. Puede ser por macrosomía fetal, puede ser por un descenso brusco, como por ejemplo cuando utilizamos el cristeller. Sea cual sea el motivo, lo que va a producir es un englavamiento del hombro anterior en la cifrecia del pubis. Para eso tenemos la maniobra de McRover, la maniobra de Masanti, que son maniobras de primera instancia que utilizamos para tratar de resolver este tipo de distocia. La maniobra de McRover que consiste en una hiperflexión de los muros sobre el abdomen y una abducción de las caderas para tratar de liberar la cifrecia del pubis, de la cifrecia del pubis para poder solucionar esta distocia de hombros. El embarazo múltiple, no olvidar parto vaginal siempre y cuando el primer feto esté encefálico. Solo así se puede dar un parto vaginal. La variedad más frecuente de presentación es cefálico-cefálico. Parto pobálico Hay unos parámetros que nos pueden indicar que podemos dar un parto vaginal pero actualmente está validado que todo parto pobálico tiene que terminar en cesárea. Solamente cuando el parto pobálico viene expulsivo se podría darle un parto vaginal con las maniobras de Mauricio, la maniobra de Branch, todas las maniobras que los ginecólogos utilizamos para poder solucionar un trabajo de parto en pobálico. ¿Cuándo nosotros acentuamos un trabajo de parto? Cuando hay unas dilataciones, unas contracciones de baja intensidad, de baja frecuencia que no producen dilatación del cuello uterino. En ese caso nosotros podemos acentuar un trabajo de parto. Inducción es cuando no hay contracciones si queremos darle contracciones al útero para inducir un trabajo de parto. Es diferente entonces de inducción y acentuación. Inducción casi siempre lo hacemos con misoprostol mientras que acentuación con oxitocina. Estos son algunas indicaciones en las para los cuales para los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta si vamos a dar o no un parto vaginal a un feto en presentación pelviana. Para ello deben cumplirse los siguientes requisitos que la gestación sea mayor de 35 semanas, que la presentación de nalgas sea pura, que no haya macrosomía fetal, o sea, no un peso mayor de 4.5 kilos, que la cabeza esté flexionada, si la cabeza está extendida va a haber dificultad al momento de sacarla, aunque no haya malformaciones fetales. Bueno, esto es en teoría, porque en la práctica se prefiere un parto por cesárea, un parto por cesárea antes que un parto vaginal, porque se ha visto que en los estudios y el seguimiento que se han hecho a los bebés que han nacido un pobálico o parto vaginal ha habido mayor morbilidad que en aquellos que han sido sometidos a la cesárea. ¿Qué hicieron los abdominales? La mediana infromilical, la fanestiel, que es la la traversa elíptica, la que más utilizamos nosotros, pues es la más estética, incisiones uterinas, que utilizamos en la cesárea, La incisión de Moonrocker, que es a nivel de segmento corporal, utilizamos este tipo de incisión en el útero cuando no podemos hacer una incisión en el segmento debido a un mioma quizás o múltiples adherencias que impiden hacer un corte a nivel de segmento. Solo ahí utilizamos la esterotomía corporal. ¿Cómo hacemos con las cesáreas anteriores? Cesárea anterior una vez no es indicación de cesárea. Inclusive cesárea anterior dos veces tampoco lo es. Hay varios parámetros que tienen que evaluarse. Una cesárea anterior tiene un riesgo bajísimo de hacer ruptura uterina de 0.3% aproximadamente. ¿Cuándo nosotros o qué debemos tener en cuenta para dar chance vaginal, chance de parto vaginal a una paciente de cesárea anterior? Uno, periodo antigenésico mayor a dos años. Dos, que la cesárea anterior había sido segmentaria. tres, contar con una sala de operaciones las 24 horas y con banco de sangre. ¿Qué más? El consentimiento de la paciente. Esos parámetros tenemos que tener en cuenta para indicar o poder darle un parto vaginal a una paciente de cesárea anterior. Si no se cumplen esos requisitos tenemos que someter a la paciente a otra cesárea. ¿Verdad? Bien. Comenzamos respondiendo las preguntas. Aquí es donde más aprendemos. Decide inducir el parto en una gestante de 42 semanas, presentación cefálica y un bishop de 9. ¿Con qué acentuaríamos el trabajo de parto? ¿Con oxitocina? Todos coincidimos que sí con oxitocina. ¿Una ampolla intramuscular cada dos horas? Falso. Recordemos que dijimos que es por perfusión continua en un cloruro de sodio colocamos un ampolla de oxitocina e iniciamos con un goteo de 4 mu, o sea, de 8 gotas. La clave aquí sería la 2. La 3 gel de prostaglandina de 2, nada que ver, esto sería más que topas para inducir un trabajo de parto. Indometasina nada que ver, está tirado de los cabellos. La clave aquí es la 2, ¿no? Recuerden, oxitocina perfusión continua, con eso acentuamos un trabajo de parto. Recuerden, índice de bicho, el famoso PICAT, PICAT, posición, incorporación, consistencia, altura, representación y dilatación, ¿no? Bicho mayor o igual a 4, oxitocina, bicho menor de 4, prostaglandinas tópicas, ¿no? En el caso de nosotros aquí en Perú se usa mucho el misoprostol. Otra pregunta, las siguientes son indicaciones absolutas de cesárea, excepto, pélice estrecha, claro que sí, pues la cabeza no va a salir, al menos que la cabeza sea muy pequeña y pueda salir por una pélice estrecha, por ahí podría quedar la duda. Bien, sigamos viendo, P, placenta previa, total, obviamente nunca va a salir por la cabeza, sufrimiento fetal agudo, indicaciones de cesárea, al menos que esté con dilatación 10 y el parto es inminente, bien, sigamos, D, rotuloterina, definitivamente de ahí la cesárea tiene que darse, E, presentación de cara a variedad anterior, dijimos que la variedad de cara a presentación, variedad posterior es la que va a pasar, mientras que la variedad anterior no va a pasar, la clave aquí es la E. En el alumbramiento de un parto normal, el desprendimiento de la placenta se produce fundamentalmente por, qué es lo que va a hacer que se vaya a desprender la placenta de su lecho en el útero, las contracciones uterinas, ¿no? Por eso es que también nosotros colocamos, colocamos, ocitocina intramuscular y esas contracciones van a favorecer que se formen, Este, el desprendimiento, el desprendimiento de la placenta, la formación de ese hematoma retroplacentario que se va a producir va a favorecer el desprendimiento de la placenta, ¿no? y también las contracciones uterinas. Recordemos aquí las dos tipos de variantes de alumbramiento, ¿no? El de Schultz es el más frecuente, ¿no? Y el de Duncan, ¿no? En uno la placenta sale por el lado fetal mientras que en la otra por el lado materno, ¿no? La de Schultz es la que sangra menos, ¿no? Porque el hematoma retroplacentario se forma en la parte central. Bien. ¿En qué casos está contraindicado la inducción del trabajo de parto? Ya sea con misoprostolo o con oxitocina. En el caso de un antecedente de un tipo de cirugía en el útero, por ejemplo, una miomectomía anterior está contraindicado en este caso la inducción del trabajo de parto con oxitocina, ¿ok? Todo antecedente de operación de un corte en el cuerpo del útero va a contraindicar el uso de misoprostolo o de oxitocina. ¿Qué era sinclitismo? Recuerden la relación de los autores agital con el promontorio y el pubis, ¿verdad? Eso es, ¿no? Si equidistaba de ambos, del promontorio y del pubis, hablábamos de una, de una, de un sinclitismo, ¿no? Pero si se iba más para el promontorio se tocaba más el parital anterior, por lo tanto era un asinclitismo anterior, ¿no? Y viceversa. Bien. Lo mismo. ¿Cuál de los siguientes es indispensable antes del parto? Rasurar perine, eso sería que es necesaria, NM evacuante, no necesariamente, epiziotomía, no siempre, ya que si el perine se distiende no sería necesario, analgesia, no siempre. Instrumentos estériles, eso sí, ¿no? Y disminuye la incidencia de infecciones, no tanto para el producto como para la madre. Recordemos que las contracciones del útero comienzan en el fondo del útero, se inician a nivel cornual y descienden hacia la parte inferior del útero. Entonces, la actividad de la contracción es mayor en el fondo, ¿no? Eso, eso es verdad. Si fuese al revés, si las contracciones fuesen más intensas a nivel de la parte inferior tres partos a término, un aborto, dos productos vivos, ¿no? Con 37.5 semanas, portadora de un mioma subseroso de 8 centímetros en la cara antero inferior del cuerpo uterino. No hay molestias, ¿cuál sería el manejo apropiado? Cesárea segmentaria, en este caso no, el mioma es subseroso, si no se sumo mucoso, sí dificultaría, ¿no? El trabajo de parto. Cesárea seguida de una histerectomía, no necesariamente una histerectomía, ¿no? Poco estereo de los pelos. Cesárea seguida de miometomía, no se recomienda, al momento de hacer la cesárea, no se recomienda hacer la miometomía. Control y evaluación semanal podría ser la paratomía con miometomía nada que ver, tirado de los pelos, ¿no? Y recuerden que el mioma no necesariamente va a impedir el descenso del producto, ¿no? Aquí lo más ideal sería el control y evaluación semanal. Recuerden que la cesárea no está indicado en este, en el mismo acto de la cesárea realizar la miometomía. Primera que está el trabajo de parto, ¿no? 6 centímetros de dilatación con membranas íntegras prominentes, ¿no? Se tacta cordón conjugado diagonal 10.5 centímetros, ponderado fetal 3.5 kilos. ¿Cuál es el diagnóstico? Obviamente, si está a menos 4 al tacto vaginal y dilatación de 6, podemos estar hablando de una pericia estrecha, debido a que la cabeza no puede descender más, ¿no? Está a una P-4, o sea, todavía no pasa el estrello superior y se dice que se palpe el cordón con membranas íntegras. Cuando se palpe el cordón con membranas íntegras, cuando el cordón está por debajo de la presentación fetal, con membranas íntegras es un procúbito. Si las membranas estuvieran rotas, sería un prolapso de cordón, ¿no? Aquí la clave de respuesta número 4. ¿Cuál es la aseveración relacionada con el trabajo de parto precipitado de la correcta? Dijimos precipitado, primigestas dilatan mayor de 5 centímetros, ¿no? En una hora, mientras que en multíparas la dilatación es mayor de 10 centímetros en una hora, no es el trabajo de parto precipitado. En la presentación pelviana que persiste, puede anticiparse un aumento de la frecuencia de morbilidad para el feto, claro que sí, bajo de peso anexal debido a los partos pretérminos, sí, por lazo de cordón, los partos traversos, los fetos traversos son podálicos de mayor índice por lazo de cordón, placenta previa muy relacionada a los podálicos, fetos únicos no tiene nada que ver con parto podálico. ¿Cuándo decimos que la cabeza está encajada? Dijimos, con la parte más declive se encuentra el nivel de las espinas asiáticas, ¿verdad? Cuando el diámetro hiperital pasa del estrecho superior. Distosia significa trabajo de parto difícil, nunca se olviden eso, distosia es igual a trabajo de parto difícil. Paciente de 22 años, según digesta, que acude a urgencias por dinámica de parto en la semana de 32 de gestación, en la exploración se observa rotura prematura de membranas, 32 semanas con RPM, dilatación de 5. La ecografía nos muestra una presentación de nalgas puras y actitud flexionada de la cabeza. ¿Cuál será la actitud correcta? Podría ser parto vaginal, debido a que la cabeza está flexionada, 32 semanas. Las preguntas en los casos clínicos siempre las voy a analizar parte por parte, porque por alguno de los datos que te dan te pueden hacer equivocar. Según digesta, no nos dicen si el primero fue parto vaginal o fue cesárea, pero bien, según digesta de 22 años, 32 semanas, rotura prematura de membranas, dilatación de 5, la ecografía muestra una presentación de nalgas puras y actitud flexionada. Aquí cumple dos criterios para parto vaginal. Entonces, aquí en este caso, si se han decedente de ser subundigesta, o sea, si su primer parto fue vaginal, sí, podríamos indicar un parto por vía vaginal. Sin embargo, las nuevas guías le recomiendan que todo parto sea por cesárea, no parto podálico por cesárea. Si hay tiempo, si no es tan expulsivo aún, se podría culminar por cesárea. Pero aquí te ponen algunos parámetros que están en el esquema, en el índice de Satushini, que te mencionan algunos parámetros que debe cumplir una gestante para darle a su presentación poálica un parto vaginal. Y esta paciente cumple nalgas puras, altitud flexional de la cabeza y según digesta. Por lo tanto, aquí se podría intentar un parto vaginal. Pero recuerden que en la práctica lo indicado es la cesárea. Es la cesárea. Las guías actuales ya no permiten un parto vaginal. Por más que cumpla los criterios, los criterios de un parto vaginal como la cabeza flexionada, todo lo que menciona aquí, sin embargo, si hay tiempo para llevarlo de sale de parto o sale de operaciones, se debe hacer. Y aquí hay dilatación 5, por lo tanto, hay tiempo para llevar a la paciente a las operaciones y someterla a una cesárea. Bien, en una gestante a términos se detecta oligoamnios. Y la E3, retardo al crecimiento de la uterina tipo 2, o sea, es el asimétrico y prueba de la citocina prepatológica. Usted decide inducir el parto para lo cual sabe que le serán útiles los siguientes métodos excepto la maniobra de Hamilton, que es el desprendimiento de las mameras ovulares del cuyo del útero, la amniorexis para liberación de prostagraninas, el uso de prostagraninas C2 y la citocina sin linfipina contra el linfipino estocolítico. No me ayudaría para nada para el trabajo de parto. ¿En cuáles las siguientes situaciones en la presentación pobálica podemos permitir el parto vaginal? en nalgas puras y con la cabeza está flexionada. Recuerden, presentación de nalgas puras podemos darle en parto vaginal. Recuerden que la presentación de cara a la mento posterior siempre termina en cesárea, mientras que la mento anterior se puede terminar en parto vaginal, la presentación de cara a mento posterior termina en cesárea. La presentación es la descripción de frente o las descripciones indiferentes pueden terminar en una presentación de vértex, pudiendo culminar fácilmente en un parto vaginal sin ningún problema, pero la mento posterior siempre va a terminar y casi siempre va a terminar en cesárea. ¿En cuáles los siguientes casos se está indicando el parto vía vaginal? Presentación de cara a la mento anterior la 2, la mento posterior es cesárea, presentación de frente puede terminar en parto vaginal, claro que sí, puede terminar en vértex, efecto de situación transversa cesárea, sí o sí, ¿no? Tercera gestación siendo los dos partos previamente cesárea. Bueno, cuando hay dos, más de dos partos aumenta el riesgo de ruptura uterina, ¿no? Pero aquí la pregunta es bien clara. ¿En cuáles los siguientes casos se está indicando el parto vía vaginal? Es en el mento anterior, presentación de cara a mento anterior, ¿no? Es una pregunta un poquito ambigua porque la presentación de frente también podría terminar en parto vaginal, inclusive la cesárea dos veces, también si cumple algunos criterios, podría terminar en un parto vaginal. Bueno, gestante de 25 años con trabajo de parto con dilatación de cuello cervical de 5, altitud de 24, afecta en prestación pobálica y pelo y ginecoides. La actitud más indicada es cesárea, lo dijimos, ¿no? Dilatación de 5, hay tiempo para llevarlas a la operaciones, la actitud correcta es la cesárea de urgencia. Pérez estrecha, un bebito de 4, kilos 300, ¿cuál es la actitud más adecuada a cesárea de urgencia? Un desepeno, una desproducción cefalopélvica. Gestante de 27 años y 33 semanas por ecografía del primer trimestre, acude por pérdida de líquido hace 3 días, ¿no? Al examen físico presenta 90 latidos cardíacos, fútbol respiratorio a 20, 39 grados centígrados de temperatura, PA 100 100 sobre 60, latidos cardíacos 146, dinámica uterina esporádica, dilatación de 2 centímetros, incorporación de 60 a P-2, membranas rotas, líquido amniótico, claro, hemograma normal. La conducta a seguir es, obviamente, se ha vivido RPM de 3 días, es un RPM prolongado, aquí tenemos que utilizar antibióticos, Eso es de hecho. Y la presencia de fiebre nos puede indicar un inicio de una coriomionitis, por lo tanto, se debe combinar la gestación y en la coriomionitis la mejor vía de combinación de la gestación es por vía vaginal, por lo cual se podríamos acentuar el trabajo de parto. El diámetro antroposterior más pequeño del estudio superior es, en el estudio superior tenemos 3 conjugados, el conjugado diagonal que debe ser mayor a 12 centímetros, el conjugado verdadero que debe ser mayor a 11 y el conjugado obstétrico, que debe ser mayor de 10.5 centímetros, esa es la respuesta. Aquí lo mismo, la sutura sagital, equidista, el promontorio y la síntesis del pubis hablamos de un sinclitismo. Bueno, esto ya es una pregunta repetida, el parto precipitado con dilatación dilata más de 5 centímetros en una hora, en las nulíparas, y más de 10 centímetros en una hora en las nulíparas. Bien, espero que les sirva, hemos tocado bastantes puntos del trabajo de parto, ¿no? Recuerden que esto es un tema muy amplio, pero hemos tocado los puntos principales importantes para resolver las preguntas de los exámenes, ¿no?